Bienvenidos sean todos ustedes a estas reflexiones sobre el compendio del catecismo de nuestra iglesia católica veamos qué nos tiene preparado nuestro señor el día de hoy en este numeral no te lo pierdas número 167 del compendio del catecismo de la iglesia la pregunta es es católica la iglesia particular y responde es católica toda iglesia particular esto es la diócesis y la heparquía formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la iglesia de roma que preside en la caridad cita de san ignacio de antioquía bueno aquí hay una habíamos hablado en el punto anterior de que es la iglesia católica que es universal y ahora dice y la iglesia particular qué es esto de la iglesia particular y la iglesia universal bueno fijaros en la el nuevo testamento existen dos palabras iglesia e iglesias jesús fundó una sola iglesia es la iglesia católica la iglesia universal pero luego esa iglesia católica se hace presente pues en diversos lugares y eso son las diversas iglesias por ejemplo yo os hablo desde la iglesia en san sebastián este obispo de san sebastián podríamos hablar que forma parte de ese conjunto de iglesias que pertenecen a la iglesia a la iglesia católica si el libro del apocalipsis por ejemplo allí se habla de juan a las siete iglesias de asia y el capítulo segundo pues habla de la carta a las iglesias a la iglesia de éfeso a la iglesia de esmirna de pérgamo de tiatira etcétera no como digo los dos términos pues iglesia e iglesias están perfectamente conjugados en cada iglesia particular está como encarnada la iglesia universal la iglesia universal no es que tenga se divida en partes pequeñas no no la iglesia particular no es una parte de la iglesia católica no es la misma iglesia católica en este lugar si me permitís un ejemplo pues sería algo similar a como el cuerpo de cristo que recibimos en la eucaristía el hecho de que repartamos la comunión no quiere decir que recibimos un trocito del cuerpo de cristo no recibimos al cuerpo cristo entero en cada en cada forma no en cada hostia consagrada bueno pues por poner un ejemplo algo parecido pasa a la iglesia cuando uno vive en una iglesia particular en ella está recibiendo el don entero de cristo así a la iglesia a la iglesia católica las iglesias particulares las llamamos diócesis o heparquías por cierto que aquí viene ese término que algunos sonarán poco raro el término heparquía pues es digamos el término lo que en la tradición oriental de oriente se designa como diócesis algo similar es digamos en torno a un obispo en torno al obispo que ha sido que ha recibido el don de la sucesión apostólica y que está en comunión en la comunión de la caridad con el papa en torno al cual se conforma una iglesia particular puede haber una iglesia particular que no tenga obispo pues no no eso no no es posible porque digamos la iglesia es apostólica y por lo tanto la iglesia particular se conforma en torno al obispo que ha recibido la sucesión apostólica y que al mismo tiempo vive esa unión de la caridad con él con el papa de roma iglesias particulares a ver ahí hay algo importante que debemos entender tenemos que cuidar porque a veces uno unos aplica a la iglesia ciertas imágenes que deforman su ser por ejemplo si alguno entiende que la iglesia católica es como una federación federación de iglesias particulares vamos mal a veces ciertos sínodos la celebración se entiende mal lo que es el ser sinodal de la iglesia algunos parece que entienden que el sínodo es como una especie de congreso en el que bueno allí las distintas facciones de la iglesia de conservadores y progresistas van allí a discutir sobre cuál va a ser la fe de la iglesia a ver esa es una imagen patética es una imagen patética que tiene que ver muy poco con la catolicidad voy a leer un texto un texto de una exhortación pues pos sinodal de san pablo sexto evangelio inunciando y no que decía que dice lo siguiente guardémonos bien de concebir la iglesia universal como la suma o si se puede decir la federación más o menos más o menos anómala de iglesias particulares esencialmente diversas en el pensamiento del señor es la iglesia universal por vocación y por misión la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales sociales humanos toma en cada parte del mundo aspectos expresiones externas diversas luego dice no evangelio inunciando y guardémonos tengamos cuidado con compensar en la iglesia universal como una federación de iglesias particulares purifiquemos tal concepto no tiene nada que ver es la iglesia universal la que al al llegar a un lugar se encarna se encarna en una en una cultura y adquiere características características pues de esa cultura pues por ejemplo que es la religiosidad popular lo que son ciertas tradiciones pero al mismo tiempo teniendo el don de permanecer una con la iglesia universal confesando la misma fe estando bajo la misma obediencia sin confundir encarnación con mundanización que eso es lo que muchas veces acontece no que a veces se invoca la encarnación hay que encarnarse en el lugar y confundiendo eso con mundanizarse porque para poder encarnarse en un lugar hay que discernir que es lo que es conforme contrario no al 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 sentido eclesial y y al espíritu del evangelio discernir purificar e integrar bendita iglesia particular a la de la cual formamos parte cada uno de nosotros no podemos en este momento pedir a dios por nuestra iglesia particular por nuestra diócesis por ella no en la que se se encarna en la que visualizamos y recibimos la plenitud del don que dios dio a la iglesia qué importante hermanos saber dar razón de nuestra fe que el espíritu santo nos siga guiando iluminando a través del monseñor monilla para que podamos cada vez más apreciar este don tan precioso que dios nos ha entregado nuestra fe católica que dios les bendiga